Ayer platicamos de Paula Dapena, que es una jugadora de fútbol que se negó a rendir homenaje al Diego. Circularon las imágenes de ella sentada al revés de todas sus compañeras en el piso, mientras las demás guardaban un minuto de silencio. Bueno, pues ese gesto que platicamos ha resultado no solo en fama y en que la imagen haya dado la vuelta al mundo, sino que ha recibido amenazas de muerte. Y ahora, pues no puede ni salir a la calle. No lo esperaba, dice ella. Pero amenazas de muerte ha recibido esta mujer. Es igual que los que se tomaron la foto con el cadáver de Diego. Tuvieron que terminar entregándose a las autoridades. Para protegerse. No para justicia, que buscaban los familiares ofendidos, sino para que no les pasara nada en la calle, porque ya se había difundido su identidad, sus direcciones y todo. Y tenían mucho miedo de que alguien fuera y los linchara o los atacara durante su vida. Sin trabajo ya se habían quedado. Oigan, y ustedes me platicaban ayer del accidente de Fórmula 1, que les llamó mucho la atención, pero yo no me había fijado en este. Raúl Jiménez. Qué espantoso accidente. Estás muteado, Alejandro, por eso no te escuchas. Raúl Jiménez, que es un jugador de fútbol, que tuvo un cabezazo. Sí. ¿Qué? Sí. Llega el otro jugador y choca con la cabeza de Raúl. Como que hubieran querido los dos dar el cabezazo a la pelota, así, los dos al mismo tiempo. Pero hay una, algún reportero lo captó. Se oye el trangazo, Manelic. ¿Clock? Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Y los mismos compañeros, pues, fueron, fue cuando se asustaron de cómo se habrá oído en la cancha. Y de inmediato todos, claro, cae Raúl. Tuvo fractura de cráneo. Sí. Sí. Es impresionante el daño que tuvo y la imagen. Sí, sí, sí. No la oí. Sí, pero sí, se le rompió todo el cráneo de un lado. Sí. Del lado derecho. Se le fracturó el cráneo del lado derecho. Imagínate el golpe, para que en un cabezazo de fútbol, porque dijeras, era un accidente automovilístico, o alguna otra cosa así, pero la velocidad a la que fue ese golpe. Es lo que te decía que al piloto de Fórmula 1 iba a 200 kilómetros por hora. Sí. ¿No le pasó? Prácticamente. Nada, solo las manos. Exacto. Sale talla y las manos. Y un pie. Pero mira a este que estaba jugando fútbol. Sí. Ahora dicen que no va a volver a jugar ya, por lo menos medio año. No, bueno, eso dicen algunos, pero los médicos dicen que es probable que se recupere, pero que tendría, si vuelve a jugar, tendría que jugar con protección. Que algunos, estaba yo atenta a todo el comentario, este, que algunos europeos traen una protección cuando juegan. Nunca la he visto. Sí, eso estaba comentando. Nunca la he visto, pero además no puede volver a jugar porque no puede cabecear. Imagínate. Era desprovisto. No, y que estaban viendo que ahorita ya pues lo atendieron, lo tuvieron que operar, pero hay que ver si hay alguna consecuencia, que eso solamente se va a notar con el paso del tiempo. Entonces, deja que pueda jugar, sino que no haya una secuela a partir de ese golpe tremendo que se dio. Es que hay una región en el cráneo que es muy resistente a los golpes. Es decir, es con la que la cabeza se usa como arma ofensiva. Cuando le pegan un cabezazo a alguien, es con esta parte superior de la frente que resiste casi cualquier golpe. No, pero la de él fue... Por los lados no hay esa resistencia, no hay esa capacidad de cúpula que tiene en algunos lados el cráneo y se rompe fácilmente. Pues así se le partió exactamente como dices, Mario. Creo que es hasta mortal, porque decían que en el boxeo un golpe así movía no sé qué parte por dentro y era mortal casi ese golpe o noqueaba. Dejaba sin sentido a las personas que los recibían. Pues él dice que quiere regresar a las canchas pronto, pero como dice Liliana, las secuencias. Y además desapercibido, va a regresar desapercibido, Dora. Mira, desafortunadamente sí perdió el conocimiento que esa es una mala señal. Ah. Para empezar, es una mala señal. Lo que menciona Mario de la fractura intracranial es muy importante porque si todo lo que es la zona frontal, lateral u occipital es sumamente frágil, pero en esta parte que es la bóveda es más resistente, aquí aparentemente. Sin embargo, la señal de que perdió el conocimiento ya te habla de que hubo una conmoción cerebral, hubo un desconecte. Entonces no solo se trata de la recuperación craneal, sino intracranial. Ver si hubo derrame, de qué manera se limpió toda esa área, qué áreas se vieron comprometidas con cierto tipo de hemorragia, y en consecuencia serán las secuelas, dependiendo del área más afectada, que puede ser motora, auditiva, verbal, y lo que sea, si hay secuela, está prácticamente impedido para volver a jugar. Tiene a su favor la juventud y que ha sido un deportista de alto rendimiento, pero es una de las zonas más delicadas y que cobra su impuesto. Todos los jugadores a nivel mundial se volcaron en Buenos Deseos, en clubes deportivos, en América, todos estuvieron presentes. Y me llamó mucho eso la atención porque en otro tipo de lesiones o de juegos, de accidentes, no se ha dado. Lo que quiere decir que están conscientes de la gravedad de su accidente. Ojalá pueda volver a jugar, pero yo lo dudo, sobre todo al nivel en que lo estaba haciendo. Es muy difícil. Alejandro. No sé si se acuerdan, sería mediados de, por ahí del 2015, un jugador de República Checa profesional que era portero, tiene una lesión similar. Estuvo tres meses fuera y luego jugaba con una protección que parecía, parecía de este tipo de, no eran cascos, sino como el cubrimiento que se ponían los pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo veías así, atado acá a la papada, digamos. A la barbilla. A la barbilla. Y no sé de qué material, e incluso lo comercializó y todo. El portero se llamaba Sech o Sej, no sé cómo se pronuncia, pero es C-E-C-H y jugó y siguió jugando, nada más que era portero. Digamos que efectivamente no tiene el mismo desgaste el portero que un jugador delantero. En este caso me parece que era, que es nuestro compatriota. Está joven. Ojalá que salga adelante, que siga su carrera y que pueda volver a jugar. Porque sí, como tú dices, yo no he visto protecciones en ninguna liga, como dice Adela, nunca. Las he visto en otros deportes, como en el básquetbol, que utilizan una máscara de plástico. Y eso también a veces en el fútbol lo vi para protegerles la nariz. Pero la cabeza no. Vamos a esperar a ver si el hueso se recupera o de qué forma evoluciona este muchacho. Mensaje de internet. Peter Check, que fue portero del Chelsea, usa ese casco protector para jugar. Eva Fragoso Cortés de Iztacalco, 43 años. Alejandro, felicidades por tu cumpleaños. Que Dios te colme de mucha salud. Abrazos. Eso, salud, muchas gracias. Vamos a brindar. Salud, salud. Y a decir mucha salud.